Ángela Merkel se convirtió en canciller federal de Alemania por cuarta vez consecutiva en momentos en que la atmósfera social está polarizada, aunque el país está en una situación económica muy próspera y a nivel internacional sopla el viento del populismo. Merkel fue elegida por el parlamento alemán como canciller federal con 364 votos de un total de 688 válidos de los diputados presentes en el Bundestag. Las fracciones parlamentarias de las uniones y el Partido Socialdemócrata tienen en conjunto 399 votos, por lo que Merkel sumó 324 votos en contra. El elevado número en contra refleja la nueva relación de fuerzas en el Bundestag con la llegada del Partido Populista y Nacionalista de Extrema Derecha Alternativa para Alemania y el reingreso al parlamento del Partido Liberal. Entre los votos de oposición se encuentran también los del Partido de los Verdes y el Partido a la Izquierda. Merkel fue conducida al Palacio Bellevue, la residencia oficial del presidente de Alemania, para una breve y alegre ceremonia. Acto seguido, la recién nombrada canciller federal de Alemania regresó al Bundestag, donde el presidente de este cuerpo legislativo alemán le tomó el juramento para asumir el cargo. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.